En los de la zona fusión ya estamos en el momento ideal que es la entrevista a la banda invitada. Ellos son Galo Contreras y la Sweet Magnolia. Así que muchas gracias por estar con nosotros presentes de todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, yo soy Galo, aquí vamos, yo soy Tomás y yo soy Juan Cubas. Cubas, por acá tenemos otro jovenzuelo. Yo soy Joe. Bien todo, Joe. Galo, platícanos acerca de este material que está nos moviendo en el cruce de dos mundos. ¿Es tu tercer disco como solista? Sí. Pues sí, realmente es un disco que se fue amalgamando de una manera más orgánica, siendo de los otros discos, que había yo como más diseño sonoro. En este disco, pues, cuento con la participación de la Sweet Magnolia y estos excelentes músicos, que la verdad, para mí ha sido un placer porque somos realmente cuates y nos admiramos y mutuamente nos respetamos mucho. A mí me gusta mucho la música que ellos hacen también con sus otros proyectos. Yo siento que es un disco que tiene esa característica, tiene un poquito más de punch también que mis otros discos, más de tiempo caído, aunque tiendo, tiendo el tipo caído de las canciones en los tráforos. Creo que para empezar, eso te podría decir. Bien, pues para quienes no conozcan a Galo, él primeramente estuvo en su banda Christa Galli, después Ultra, y ya de ahí vino tu rollo como solista, ¿no? Sí. Y bueno, pues háblanos acerca de tu historia. Es decir, ¿cómo te sientes hoy en día con esta evolución dentro del rock? Pues, yo me siento muy bien. Yo creo que realmente la historia de Christa, la historia de Ultra, fueron buenas historias, pero en mí ya están en un lugar que no... Siento que no me han esperado para seguir haciendo canciones y para seguir buscando rutas distintas. Entonces, me gusta más el que soy ahora. Y me gusta mucho tocar con estos muchachos. Jóvenes. Nada más repetir. Jóvenes. Jóvenes. Cuéntanos, están promoviendo también el video Trasatlánticos, ¿no? Sí, muy lindo trabajo. Realmente se hizo en Huásca. Y, pues, hay una protagonista preciosa. No es Galo, pero el otro protagonista precioso sí es Galo. Y, pues, hay que verlo. La canción está linda y el video me aportó. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este primer aniversario en la zona fusión. Nos vemos con la siguiente zona. ¿Cómo se llama? Ya no me voy a preocupar más por ti. Muchísimas felicidades a todos. Bien, los después se quedan con Galo y la suite Magnolia, aquí en el mercado de Galo. La zona fusión. Ya no me voy a preocupar más por ti. Por darle espacio a tus impulsos enfermos Que no me dejan respirar Y van a dar tantos sueños. Y van a dar tantos sueños Es una extraña maldición canción Serés capitista de esta realidad Que nunca logro comprender En este mal de ausencias Cuánta dulzura En el momento Que tus curas Cuánta En este Dios final Más, más, más Siempre quieres más Más y más Y más Siento mucho más Yo jamás Me sacudirán El quejido de tu corazón Que me exige más Y me exige más Sin que pueda aprender a estar solo Y jamás me confundirá Y mirar de ese alfabeto Que dime perdón En este alfabeto de tu corazón En este alfabeto de tu corazón No, 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 no